Seguimos aquí en política. Ay, pero es que está caliente la política dominicana. Dice la Junta Central Electoral que avanza, que avanza para hacer la auditoría. Y está la Junta tratando de que esa auditoría se haga lo más rápido posible, porque ustedes saben que ya las elecciones están ahí. Al doblar de la esquina están las elecciones. Entonces, como están las elecciones tan cerca, hay que agilizar la auditoría, porque esa ha sido la condición que han puesto los diversos partidos para apoyar el voto automatizado, que se haga una auditoría técnica. Y dice el presidente de la Junta Central Electoral que ya todo está arreglado, que ya tienen una empresa y que hay otra entidad que lo está asesorando y que ya ellos tienen eso casi listo, lo de la auditoría. Esto dijo el presidente de la Junta. Estamos yo diría que a las puertas de la contratación de una firma auditora de renombre internacional que haría la parte de la auditoría forense, lo cual es muy deseable para nosotros, sobre todo, dado que nosotros no tenemos respecto de esos, eh, ningún tipo de inquietud. El forense que se haga, así como los trabajos que a impulso de AIFES y de empresas certificadoras norteamericanas, se haga del software que se utilizaría en febrero y mayo va a ser con la presencia de todos los delegados técnicos de los partidos políticos. Bueno, ahí está el presidente de la Junta hablando del avance que se tiene para esa auditoría forense, que es lo que están exigiendo los partidos políticos, los partidos están exigiendo una auditoría y eso, pues, es lo que la Junta tiene que agilizar, esa auditoría. Señores, y ojalá, ojalá, ojalá que la auditoría pueda hacerse en el tiempo preciso, ¿para qué? Para que no haya contratiempo con las elecciones de febrero, porque ustedes saben que desde el gobierno hay sectores que quieren que esas elecciones se pospongan, porque a ellos no les conviene. A los del gobierno no les convienen las elecciones en febrero. Ellos están deseosos de que las elecciones se pongan para mayo, porque a ellos no les conviene.